Dicioso lugar, amigo. Pónganse en pie y cantémosle con mucho gozo, amigo. Pónganse en pie y cantémosle con mucho gozo, amigo. Pónganse en pie y cantémosle con mucho gozo, amigo. Pónganse en pie y cantémosle con mucho gozo, amigo. Pónganse en pie y cantémosle con mucho gozo, amigo. Pónganse en pie y cantémosle con mucho gozo. 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 Pónganse en pie y cantémosle con menos gozo. Pónganse en pie y cantémosle con mucho gozo. Derrama su poder Derrama su poder Derrama su poder Señor Derrama su poder, derrama su poder, derrama su poder, Señor Cada día más, eso, eso, dígalo Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más, eso, eso, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder ¡Qué felicidad! En su nombre hay poder Evangelio es poder de Dios Evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Eso, eso Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname con su poder llename con su poder así, así, así se alaba Dios poder de Dios poder de Dios eso, eso, vamos poder de Dios poder de Dios así, así, así así se alaba Dios así, así, así así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder está cayendo, poder está cayendo Poder vive Dios, poder vive Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder está aquí, poder está aquí Poder vive Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así Eso, eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es, y eso es Y eso es, y eso es David gozaba, David gozaba David gozaba, David gozaba Y dos alabanza, danza como David Y dos alabanza, danza como David Eso, eso es Siéntelo, siéntelo, siéntelo Deja suerte a su oriente Deja que te llene Deja que te llene Deja que te llene Y revivió Y repel Eso es, eso es, adórale, adórale Adórale, 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 adórale Adórale, espíritu, ayúdame Y yo me voy Y la casa no vaya así Deje que te llene Deje que te distra Deje que te llene Y yo me voy, yo me voy así Más, 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 más Eso, eso es, eso es, eso es, siéntelo Siéntelo, esa presencia Siéntelo 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 Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Adórale, adórale, adórale Adórale No te canse de adorarla No te canse de adorarla El Señor está con nosotros Él está administrando tu vida Yo desconozco Yo desconozco tu necesidad Pero el Señor lo conoce Solo déjate Esencia que no derramas Reciba esta acción Oh, ministro Reciba mis cantos Reciba mis cantos Amén Amén Con este santo privilegio Y el privilegio es con nuestro hermano Que dirige el precioso servicio Amén Amén Amén